Pues efectivamente, ayer registramos en el Parlamento de Cataluña esta propuesta porque vemos con mucha preocupación la situación que está viviendo Venezuela. Creemos que es necesario que se visualice cuál es la situación en Venezuela y cuál es la situación de muchos venezolanos que se ven obligados a marchar de su país por las condiciones en que se encuentra su país, precisamente, a nivel humanitario, a nivel de falta de medicamentos, a nivel de falta de alimentos. Y, por lo tanto, nosotros vemos la necesidad de presentar en el Parlamento esta propuesta en primer lugar para visualizar al conjunto de la sociedad catalana y, por lo tanto, también al conjunto de la sociedad española cuál es la situación que hay en su país, condenar la violación sistemática de los derechos humanos que se están produciendo y, por otro lado, pues dar una solución a todos aquellos venezolanos que hay ahora mismo en Cataluña y también en el conjunto de España. De hecho, la principal nacionalidad de solicitud de asilos en España actualmente son por parte de venezolanos y, por lo tanto, creemos necesario ofrecer una solución y ofrecer unas ayudas a todas aquellas personas que vienen exiliadas por culpa del régimen que existe actualmente en Venezuela y poder ayudarlos a nivel social, a nivel laboral, a poderse integrar y a poder dar soluciones a todas aquellas necesidades que tengan. También es cierto que nos hemos encontrado y nos hemos reunido con el colectivo de pensionistas venezolanos en España que nos han trasladado sus dificultades a la hora de cobrar esa pensión y creemos que también debemos dar solución y, por lo menos, poner encima de la mesa en el Parlamento de Cataluña esta cuestión y poder debatirla y poder encontrar soluciones. No solo en el Parlamento de Cataluña, Ciudadanos ha presentado esta propuesta ayer en el propio Parlamento, pero también es verdad que en el conjunto del país, en el conjunto de España, presentamos ya varias mociones en relación a esta cuestión, en relación a la situación de Venezuela y, por lo tanto, mi Partido Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados también ha presentado y también ha puesto encima de la mesa esta situación para condenar lo que está sucediendo, para intentar ayudar a todos los venezolanos que existen en España y para intentar consensuar con los diferentes grupos políticos, pues una respuesta firme y contundente frente a la situación que está viviendo Venezuela. Lástima que nos encontramos con partidos como puede ser Podemos que efectivamente no están por la labor.